están espero que estén muy bien cuidado tengo varias ideas para primero que bueno no primero tengo dos ideas pero quiero ver la historia del del huevo este gigante banda el o mi mami o algo así el okimami quiero ver su historia banda porque podría ser el último lore del juego no sé si van a sacar otro evento después de este pa según yo ya no pero mi fuente es le pregunté a mi huevo y me dijo que sí posea le pregunté a cristo y me dijo a huevo le pedí permiso a dios y me dijo aleluya lo que sea que ya tú sabes dice y lo otro que quiero pa es como está tanto lo de las medallas y está el premium crank y la chingada quiero llevar a mi marco for liberty a platino para llegar a despedirnos del rank men quería mejorar a mel pero no tengo ítems entonces aquí podría conseguir ítems así que vamos a ver el último lore el principio porque no me acuerdo si puedes ver el final desde el inicio vamos a ver el último lore güey a ver se dice que cualquiera que se entrene aquí obtendrá un cuerpo y un espíritu mamadísimo en la isla de tax force soldados de varios ejércitos estaban reunidos aquí inga a ver dice soldados de varios ejércitos güey y creo que la máscara de este vato es de tolemaico este vato no tiene nada pero este es del ejército rebelde o sea soldados de varios ejércitos sería el otro sería pf no no mames maría o como se llamaba carolín togua digo quien ha estado alborotado espérate quien ha estado alborotado durante mucho tiempo finalmente se ha calma togua diga ya entendí perdón banda no veo bien togua digo quien ha estado alborotado ya se calmó el pendejo o sea la pinche hoy expresa esa poseída por el diablo men ya se calmó togua esto es gracias a la isla de tax force debe haber algún poder misterioso en ella no mames carbón no mames carbón el pinche togua men no el pinche digo está sintiendo vibraciones del fin banda está sintiendo que se aproxima el pinche hombre destrucción banda caroline aunque siento que estaba en una situación de vida o muerte en el campo que dice ahí güey en el camino para atraer al digua esta isla pero no mames banda boom efecto de sonido boom explosión pa boom está temblando men no mames chile no no es cierto carolín y togua hey what happened sin previo aviso una cosa enorme cayó de repente desde el aire detrás de carolín y togua y les dijo voy a cerrar el servidor el 12 de de que güey de enero perros va a cerrar el servidor banda ese es nk güey diciendo que va a cerrar el servidor y haciendo que estar chille y todo este pendejo que está pasando mamó palo dice togua que es esa madre que está allá no mames al mirar detrás de ellas vieron un enorme objeto que emitía una nube de polvo y la figura apenas visible que había en su interior se parecía a una antigua reliquia que recordaba el digo no mames en banda es el copia 5 no pendejo es que me lo recuerdan en facebook pendejos por eso saco el meme pero no no hay pedos no hay pedos todos estamos bien okimami pa o mikami digo okamami soy ya que ha venido de no sabe escribir el culero banda es el bebecito emojito parece que escribía así con mayúsculas y minúsculas la morra básica de secundaria güey esa que te quiero mucho me critican porque por detrás me la mamó como era soy una guía que ha venido de fuera del espacio no sé escribir culeros soy youtuber dice soy okamami yo fui traída a es 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 género fluido fluctuante banda es ese no mames pa no binari no ya pues pendejo fui traída por mi gente tomaré y me quedaré con esa energía no mames la okamami ya se puso bien rebelde pa acaba de hablar esa chingadera habla de ese togua acaba de hablar qué es esto tengo tantas ganas de domarla a chingada yo también de a mí vamos a protegerla ahora lo que y togua caroline acaba de decir que va a quitarnos a digo no mames banda les quiere quitar a su perro si lo tomaría es que escribe bien culero banda que es eso de mayúsculas y minúsculas y eso qué significa para que habla raro bueno no sé y me lo voy a comer dice no mames aquí en el nepe al togua de igual al al digo pues bien lo tomaré okamami miró al digo sus ojos se encuentran y el dugu queda controlado al instante sin expresión y aturdido mientras se acerca a o mi caca mami inga tu señor digo no puedes hacer eso caroline obtiene el control rápidamente así dijo fácil dijo no mames creo que inimaginable 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 el coral blanco lo estamos donde ya pues debido a sus enormes cuerpos porque se fueron en chinga dice persigue los togua no persigue los togua por supuesto digo chan o tenemos que detener a los dos no mames banda okamami se robó a la olla expresa de verde pa ok ok okamami atraviesa con digo a una velocidad de vértigo verde llevándose a digo con ella adentrándose en la isla del tax force no mames white baby prototipe inga tu eso es un arma antigua como el sol de rocket eso parece interesante dice ok okamami está bien esa madre se lo cambia está interesante banda ahora qué pedo marciano o inga tú ya pasamos por que es witte baby wey es rebelde o qué chingados es y esto ya llegamos a los marcianos banda vivo don cuco o morado para inga tú algo acaba de pasar a una gran velocidad bip que es eso bip ok profesor sepso dice la alta energía que emite eso es realmente interesante vibra una sintonía muy distinta a cutu de macutu así es el profesor querido marciano ok ahora va a pasar con los estos puercos banda aquí estos son rebeldes no los del desierto ajá son los rebeldes vitriz espera un momento acaba de tocar mi pelo nunca nadie me ha tocado el pelo perro y así excepto mi hermana ok el soldado señorita ha sido un malentendido algo acaba de pasar a gran velocidad wey es el fin banda está pasando por todos los ejércitos este va a ser el tolemáico yo creo que si es no no es el independiente no hay concéntrate hijo de tu porque es esto es independiente o tolemáico creo que es independiente no esto le mata es veis banda así se pero no te voy a decir el martillo de yoshino está haciendo un gran sonido ahora yo que siempre está sufriendo está recibiendo su merecido porque siempre se madrean al show banda es un meme o algo así ese no era mi martillo sino otra cosa la cosa ok y aquí que wey aquí con que ok no mames estamos con los pf wey fío que es esa gran arma hay que armota fío es un artefacto antiguo como ha llegado hasta aquí bueno dice dice la midori el okamami fuera de control y el digo pasaron por varias áreas de entrenamiento militar y terminaron en un lugar donde el ejército regular estaba entrenando donde finalmente se detuvieron ay si acabó en el lugar de los protas no para que los protas le partan suma hay que raro que raro pendejo que raro eri antigua no me digas que fue un ataque sorpresa del ejército tolemáico el tarma choqué la moto llega con su motopa hey la unidad de motocicletas está de vuelta ahora qué diablos es eso a mi segunda motocicleta ha sido destrozada no mames chocó la motopa marco hecho tanque fusionado y en el ceps dos armas gigantes chicos mis bolas chicos cancelen el simulacro pónganse en posición en cuatro no así pónganse vamos a destruir esa madre caroline dice memento hijo de put el comida de pugs porque se llama así es terrible desciende lentamente con un sonido de motor retumbante en cuanto aterriza caroline y towa bajan de un salto y vienen corriendo agitando las manos y gritando que no se ven eso no fío usón ustedes del ejército tolemáico después de todo después de todo esto es un ataque al ejército regular están confundidas se piensan que las están atacando pa caroline esto no es cierto esto es un malentendido yo y los papus de si yo y los panas yo y los insanos queremos detener esa madre que se ha salido de control pero no sabemos cómo detenerlo se están uniendo banda como cuando los power rojos los power rangers rojos se unían banda y madreaban ese vagabundo o algo así pasaba no caroline eres muy valiente al hablar al enemigo tan francamente peri no es esa tu armota bueno no tenemos muchas opciones hagamos una tregua y unamos fuerzas que es esa antigua mauser caroline la que tiene los ojos colgantes se llama okamami y de repente se llevó a nuestro digo para tragárselo y lo persiguió hasta aquí el okamami es una valiosa reliquia antigua y el digo es sólo una monada así que por favor no los destruyan a ambos ok no podemos dejar que unas armas tan enormes se queden sin control lo siento por ustedes pero vamos a partir de sumar el tarma dice cierto me cierto mayor los destruiremos como ellos destruyeron mi moto ingatucho con la moto sí señor este ajá apuntaremos ese aterrizaje vamos ingatupa ingatú bueno ahí nada más están los telemaicos y los pf no pero yo supongo que al final van a llegar todos voy a partirse su mauser no puedo ver ya el final de la historia pa al chile prefiero ver el final de la historia men si está buena wey es que es la última historia pa si se nota porque te fijas cómo atravesó los campos pa fue por los rebeldes fue por los marcianos fue por los independientes y al final cayó en el pf men porque pues obviamente va a caer en la isla de los protas no digo en el área de los protas para que los protas le partan su mauser pinche pero ya me tienen bien gordo wey los los pendejos del del escuadrón fénix o cómo se llamaba wey porque no pueden ser los héroes los marcianos o algo así todo ya ya todo ardido no del juego donde puedo ver el ending todavía no tengo el ending banda tengo que completar el evento para ver el ending verdad no mames bueno banda voy a completar el evento tal vez haga vídeos completando o algo así para que veamos el landing va está muy chingón el opening pa el opening así de hubieran puesto bluebird de fondo men la de cómo era wey cohete ya ni me acuerdo bueno banda ahí nos vemos wey hasta la próxima está muy chingón el opening wey te lo juro me gustó mucho o sea si wey estaba bueno o sea la historia del final banda no está tan mal esta madresota cae wey del cielo se quiere robar el dibu pa tragárselo va pasando entre todos men le chinga la moto al tarma el tarma se prende bien cambrón se la jala y dice lo vamos a madrear suena muy perrón wey suena muy perrón lo que sabe cada quien bueno pues por lo menos wey meten una historia entretenida al final no ahí nos vemos bye hasta la próxima chao chao mierders